¡Hola chicos! Espero que estén súper bien. Oigan, pues el día de hoy vamos a hacer un pastel de montaje de dos pisos. Esta es lo que nos había pedido mucho, así que ya estamos en diciembre y siento que es la perfecta temporada para empezar a regalar, a regalar lo que han pedido. Entonces, este montaje va a ser algo especial porque el 7 de diciembre ya se estrena la película de Charlie en la fábrica de chocolate, pero la versión nueva, con Timothy o Taimotito, ¿cómo se llama así, verdad? Sí, con este mero. Entonces, con él va a ser como, ya estoy investigando y es como la historia previa, antes de que empiece la fábrica, entonces yo sí la voy a ir a ver. Y es una de mis películas que me encanta desde que estaba niña, de hecho la repetían mucho en Canal 5, a lo mejor muchos no ubican ese canal, pero pues en mis tiempos sí. Y la verdad es que siento, me gusta, a mí me gustaba mucho la versión viejita, tengo que decirla, antes de este Johnny, o Johnny, no sé, pero a mí me gustaba más la versión viejita y esta es la previa a la versión viejita, entonces como que me interesa, me intriga verla. Pero el chiste es que en este pastel vamos a ver montaje, ¿sale? Tenemos un pastel de 16, tenemos un pastel de 14 y acuérdense que nuestros pasteles están un poco recicladitos, así que si los ven así, ya saben por qué es. Y pues bueno, vamos a empezar ahora sí con montajes y primero que nada alisados, en lo que se van conectando, este pastel ya está rellenado, ya está listo, nada más le voy a cortar también este tantito. Y de mientras, ahora sí empiecenme a decir, chicos. Ay, muy bien. Oigan, pues ya empezamos diciembre, lo pueden creer, yo estoy muy sorprendida respecto a estas situaciones. ¿Ya que se acabe? Ay, ¿yo qué? Eso que... Sí, vamos a cortar el pastelito, chicos, un poquito. Sí, ¿verdad? Este sí lo dejamos derechito por... Bueno, lo voy a dejar derechito. Sí, porque saben que como va a ser trajecito, lo voy a dejar derechito. Para que los dos tengan más forma. Ándale. Yo pregunto a Valentina de cuál será la decoración. de Charlie y la fábrica de chocolate. Willy Wonka, porque es la historia de Willy Wonka, más bien. A ver, vamos a poner... Aquí tengo crema chantilly. Esto que ven por acá, es lo que vamos a usar, es crema chantilly. Y ya saben la duya que me encanta. Es la duya 789. Por aquí Ana Cristina dice, buen día, mira, saludos desde Ibarra, Ecuador. Un saludote hasta Ecuador, chicos. Vamos a empezar... Vamos a empezar decorando con mi duya 789 en color morado. Vamos a poner aquí. Y en la partecita de arriba. Vamos a hacer así como el... Vamos a hacer el trajecito. Porque nos estábamos fijando, chicos, que muchos pensaban... Bueno, yo, inclusive no sé que el sombrero era morado, pero no. El sombrero es morado, chicos. El sombrero es café. Entonces, como que aquí vamos a retomar lo que debe de ser. Morado es el trajecito. Ajá. Este va a ser el trajecito. Le voy a poner un poquito... Más de retorno. Ahí está. Y ahora sí, ya que tenemos este, vamos a empezar a alisar. Déjenme esa cosa así para la parte de arriba. Y aquí ya empezamos, ¿sale? Y bueno, díganme por ahí, chicos, cómo andamos y todo. Miren, con mi duyita. Ajá. Con mi duya. Con mi espátula. Ahí está, tú me dices. Con mi espátula vamos a alisar primero la parte de arriba. Por aquí dice Neda, saludos desde Perú. Un saludote hasta Perú, chicos. Aquí dice Rubiola. ¿De qué tema es el pastel? De Charlie y la fábrica de chocolate. De Willy Wonka. Y yo. De Willy Wonka. Sí, Willy Wonka. Yo ando con otro tema. Oigan, chicos, chéquense porque voy a hacer un montaje. Antes de... Ese sí lo quiero empezar. Déjame, tenía aquí los copotes ya. Acá están. Antes de alisar voy a hacer un montaje. Este va a ser un montaje con crema chantilly y también puede ser con buttercream para que quede como bien resistente. Entonces, en este caso, este pastelito, pues yo lo voy a hacer, pues, volteadito. Déjenme checar nada más si este cabe aquí, pero tendría que hacer este con este. Ok, porque hicimos una solapita. Entonces, este yo quiero que quede más profundo porque no quiero que se vaya a notar. Y ojo con esto. Voy a empezar como otro video. ¿Sí? Mejor. Vamos a hacer el montaje y para esto necesitamos tres popotes firmes, así como para lo que viene siendo tapioca o raspados. Ahí está. ¿Sale? Entonces, de estos popotes. Ya que tienes los popotes, chicos, tengo mi pastel de 16. Este pastel está un poco congelado, pero bueno, vamos a tener... Voy a tener una base de MDF de unos 6 milímetros, de 3 a 6 milímetros para que resista. Ok, y esta basecita, pues, va a ir aquí. Voy a marcar un poco, ¿sí? Marcamos un poco. De hecho, esta basecita ahorita la voy a sumergir, ¿sí? Y vamos a poner tres popotitos porque yo nada voy a necesitar un pastel. Otra vez, ¿sí? Otra vez, ¿só? Ok, ya me levanto. Y lo voy a poner más abajo, si está todavía congelado. Es que nosotros usamos semi-congelado el pastel, ¿sí? De hecho, aquí pregunta Melani que si el pastel se congela. Nosotros lo usamos semi-congelado, Melani. La verdad, ayuda mucho. Por aquí Reza pregunta, ¿qué moldes hace para cada pastel? Saludos y gracias. Sí, déjate igual algo acá, Melani. Espérame, Melani. Medimos, sumergimos y cortamos los popotes y deben de quedar ligeramente abajito del betún. Así como aquí. Y ahora sí, ¿qué me preguntaban, Sofía? ¿Qué es? No, las medidas de los moldes. Ah, este es de 16 centímetros, ¿sale? Ahora sí pregunta, ahí ve. Dani, ¿con la harina da un vainilla cremoso? ¿Puedo hacer muchas leches? No, es que el vainilla cremoso se bate. Tiene que ser el, ¿cómo se llama el otro, Sofía? Esponja. El esponja. Rodríguez, Claudia, manda saludos desde Veracruz. Miren, le hago así a la chantilly. Un tip es que marco así la chantilly, lo retiro y corto ligeramente un poquito abajo para que pueda quedar abajo de la crema. Sofía se me dice, hola Chef Dani, ¿qué gustas de verla en el vídeo? Ay, el gusto es mío que están aquí. Ahora sí, ahí va. Puse tres popotes y ahora sí mi base de MDF, que quiero que quede bien centradita. Y presionada. Voy a poner un poquito más de crema, chicos, ¿sale? Aquí se pregunta que si al cogerar el pastel no se le quita lo húmedo. ¿Lo qué? Lo húmedo. No, 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 nos queda muy bien. La verdad es que nos ha quedado perfecto el cel. Y acá, medidas de 16 centímetros y este es de 14 centímetros. ¿Qué fue donde me quedé? Vamos a poner un poquito. Y vamos a esconder esta basecita con poquito betún, nada más. ¿En las orillas? Por aquí Nancy Muñoz dice, saludos desde Guadalajara, mi chef hermosa. Amo tu trabajo, lo haces ver tan sencillo, eres inspiración para mí. Ay, gracias Nancy, un saludote. Tengo una alumna justo ahorita en el de diseñar de pasteles que también se llama Nancy Muñoz. O sea, justo. Por aquí Eli pregunta que si no sabes hacer berlinesa. Saludos desde Baja California. Fíjense que el pan, o sea, sí hemos hecho y me gusta mucho hacer donas, porque las berlinesas es como la dona, pero sin la parte de, con la parte del centro más bien. Este, pero hay un curso que damos en Secu, en línea, que los que no sepan chicos, tenemos nuestra escuela en línea, que está padrísima para que se inscriban. Ya hay grupos que ya están llenos. Empezamos en febrero, el 5 de febrero arrancamos y hay un curso que son de clases y ahí les enseñan a hacer donas y berlinesas. Y si quieren, informense de todos esos chicos, aquí les dejo la información. Por aquí dice Angie Vanessa. Hola, soy tu fan desde Venezuela. Soy amante de la repostería. Un saludote a esta Venezuela. ¿Cómo andan por allá? Miren, vamos ahora sí. Primero te voy a hacer esto. Alizamos la parte de arriba. Después alizamos la parte lateral con nuestro alizador. Vamos, ¿cómo ven, cómo ven? Norma Rodríguez dice saludos, Norma. Un saludote. Oigan, Normita, ahorita como se están viendo, este tipo de pastel, gracias a todos los que nos mandan muchos saludos como Norma, chicos. Este es algo que vamos a hacer como para pastel de chantilly, pero este va con la base escondidita, porque así cuando yo ponga mi pastel, si se fijan, ya quedó bien firme, o sea, ya no le va a pasar nada. Entonces, es un truco ahí que les enseño para que la parte de arriba quede perfecta. Voy a bajar para acá. Por aquí dicen Too Crazy Cakes, lo mejor para tener en lo más increíble de todos. Un abrazo. A los Too Crazy, chicos. André y Efraín, un saludote. Y por ahí para que chequen todos sus trabajos, que les van a encantar todo lo que hacen también. No, muchos ya los han de conocer. Les trabajan mucho el buttercream suizo e italiano. Miren, un saludote, un saludote. Aquí estamos, ¿sale? Y chéquense otra vez, voy a alisar la parte porque yo quiero que quede pues bien escondidito esto. Entonces vamos a alisar a que quede muy escondidita esta base, ¿sale? Y luego nos vamos nuevamente a nuestra parte lateral, que ya voy a atomizar. Por acá anda mi atomizador mágico. Un poquito. Siempre que me preguntan de qué, Dani, ¿cómo le haces para que no se te craquele tu pastel? Es porque hidratamos siempre ligeramente, ¿sí? También nuestra alisador. Hidratamos y alisamos. Tina Ríos pregunta, ¿qué es el material de la base? MDF, ¿sale? MDF, la verdad es que yo prefiero trabajar con el MDF. Es muy práctico. Y se pregunta Virginia, dice, ¿ahora los cursos los puedo tomar antes de Estados Unidos? Sí, de hecho tenemos alumnos de todo el mundo, chicos. Así que, digo, me enorgullece mucho decirlo porque es verdad, ¿no? Los decimos de mentiras, pero tenemos alumnos ahorita de Costa Rica, tenemos alumnos de Perú, tenemos alumnos de, ¿dónde más así? De Estados Unidos. O sea, entonces, variedad y nacionalidades. Aquí tenemos bastante, de Canadá. Entonces, sí, chicos. Bueno, acá Elena Smith dice, ¿cómo es mejor poner los soportes antes o después del vestido? Yo, en este caso, en este chantilly, chicos, lo manejo así para que quede bien, bien firme. Y ahorita el siguiente pastel, van a ver cómo lo vamos a poner. Entonces, ahí estamos. Pero aquí pregunto, ¿me gusta que se puede volver a poner los informes para el curso? Claro, por ahí está para que pidan. De hecho, esta semana va a haber, pero de macarons, ¿verdad, Sofía? Y aquí Lore pregunta, dice, hola, soy tu seguidora, ¿cuándo son las clases? Las clases son un día por semana y varía según el diplomado al que entres, porque hay de chef pastelero, de chef repostero. El de diseñador de pasteles ya está súper lleno, chicos, pero queda la certificación internacional de decoración, que es la previa a diseñador. Así que chequenlo por ahí. Por aquí es, puede preguntar a Carla, ¿qué es con la técnica de la base lo tienes en YouTube? No, 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 pero esta va a quedar en YouTube. O sea, ahorita no, Carla, pero va a quedar, va a quedar, va a quedar guardada. Y Ergenic es el que se encarga de todo eso. Por aquí Valeria presenta, ¿qué es el spray? Ah, es agua, vale, es agua. Oigan, por cierto, aprovechando, vamos a quitar los bordes. Ok, a ver, vamos a retirar los bordes. Este, Ana, estas tienes que ir a un lugar o alguien que te ayude a hacer bases. Por ejemplo, esta nos las hizo Rocío de Delichic. Por ahí les mando un abrazo a Chío, si no está viendo. Entonces, consíganse alguien de confianza que les ayude a hacer cortes. Este, o ustedes pueden ir a un lugar donde hagan estos cortes de MDF y también, perfecto. Pero aquí Michelle pregunta que si los cursos son presenciales. Los cursos son en línea, Michelle. En línea, pero sí en vivo. O sea, es una que estamos contigo a la par. Este, los maestros y todo, vamos llevándonos. Ahora sí, quisiera decir que hay en la mano, pero no podemos decir que hay en la mano porque estamos por medio de línea. Del mouse. Del mouse, ay, ya sé. Del mouse. Este, pero ahí vamos paso a paso, todos estamos en vivo. Se les pasan los ingredientes antes y cuando ya tienen toda la lista de ingredientes, que se supone que, bueno, de hecho siempre vemos que los alumnos sí tienen todo preparado y lo van haciendo junto con el maestro a la par y el maestro los va checando. Está bien padre porque la dinámica, los maestros la hacen muy, como muy amena, pues. O sea, la van a disfrutar bastante. La verdad es que son maestros que le dedican mucho corazón y mucha alma. Por aquí está uno de ellos que es Sofía. Ay, anda. Sí, eh, de verdad. Y luego yo. Yo veo, eh. Sofía se encarga mucho de los cursos de un día, ¿verdad, Sofía? Así que son rápidos. Y vieran cómo lo felicitan. Bueno, aquí dice, pregunta, mundo de quién. Dice, oye, pero es la que participa y su cuerpo va a tener los contra el tiempo. Sí, chicos, vean nacer y ya a ver segunda temporada, ¿eh? Así que ahí están al pendiente. Pero sí, sí, vayan a verla en Netflix. Por acá, Sofía dice, dice, chef, hoy estamos con mi esposa, 25 años de casado. La estamos viendo. Ay, un saludote de felicidades. Un aplauso a esa pareja, eh. 25 años, oh, my God. De plata. O sea, bueno, en México, no sé si son de México, pero en México o en Latinoamérica se usa eso, ¿no? De que bodas de papel, bodas de cristal, bodas, las 25 años son las bodas de plata. Y las de 50. Las famosas son de 25 y de 50, ¿verdad? Las de oro. Ajá. Sí, exactamente. Por aquí, Rini dice, vi una que de spray usa oso negro sin sabor. ¿También se puede usar? O sea, para hidratar, agua. Para dar color, es el vodka, que es el oso negro, que es el que mencionas. Pero es para dar color con el daniglitzal, ¿eh? Adelita Marcos dice, ¿alguien sabe qué número de ruya es la que está usando para la aplicación de lo de tú? Sí, Adelita, te lo digo yo. Es la 789. Ya le voy a dejar hasta ahí, ¿sí? Entonces, todos estamos entendidos que él trae soporte abajo y trae su base de MDF. Si lo escuchan, miren. Ahí se escucha, ¿sí? Entonces, ya tenemos esto, chicos. Y ahora sí vamos a ponerle brillito, ¿sí? Ay, un saludote al chef Cristian. Y sí, si Dios quiere, nos veremos próximamente por ahí. Ya, Mexipan, ya el próximo año, al final pendiente. Pero un saludote hasta Costa Rica, pura vida, por allá. Padrísimo, es que hacen los pasteles también. Por aquí, ahí se dice, chef, ¿de Cataluña tiene el índole de receta? No tenemos por qué. Damos diplomados, entonces, por ahí. Luego, tal vez, próximamente. Ahorita no te podría decir que sí porque no hemos realizado tal cual. Pero, ¿qué creen que en dónde tengo mis recetas? ¿Qué creen que en dónde? A ver si alguien nos ve por ahí. Porque les tenemos la noticia de que nuestro recetario también lo tenemos siempre en YouTube, chicos. En YouTube pueden ir a ver nuestro canal que se llama Decorando Pasteles, en donde les tenemos recetas. Ya no les voy a decir que cada semana. Porque, miren, ayer salieron los buñuelos de viento. En domingo vamos a estar sacando curso. En miércoles y viernes, ¿verdad? Entonces, va a haber clases gratis donde les decimos cómo me puedan emprender y a cuánto puedan dar. Así que, estén al pendiente. Aquí, déjenme, pongo estos. Y, ay, ¿sabes qué? Se hacía en falta uno. Acá. Díganme cómo vamos, chicos. Mira aquí. La violeta ya, la violeta ya. La violeta ya. Mónica dijo, este, ya desde que terminara, se sigue con el YouTube. Así que, no se la pidió. Ay, muy bien. Es que, oigan, nosotros nos damos cuenta que muchos no nos siguen en YouTube. Pero si ustedes no nos siguen en YouTube, díganos que les agradeceremos bastante. Por acá yo sí 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 un saludote. Un saludote, Isi. Por aquí dice, doy un antojo. Saludos desde Perú, son la que existe y la de Isi Villanueva. Ay, un saludote. Hasta Perú. Les digo que hemos tenido alumnos tan de Perú. Y nos da mucho, mucha felicidad. A ver qué nos ven desde allá. Entonces me cierro aquí. Voy a poner una duya 21. Que la vamos a hacer unos arevescos. Lupita pregunta, ¿qué es lo que tiene la saludador? Lupita, ¿tiene agua? Por acá nos ve. Mi bebé está. Mi bebé está. Dice, hola, te estoy viendo con mi niña. Le podrían dar un saludo. Se llama Ayelet. Ay, Ayelet. Nunca habíamos escuchado tu nombre, Yelet. Te mando muchos, muchos saludos sucarados. Y qué gusto que lo estés viendo con tu mano. Un saludote desde Torreón, Coahuila. Ahí está. Voy a duyar. Oigan, las duyas nunca se deben poner así. Pero es lo que hay el día de hoy. Pero por aquí Carla Montiel dice, Chef, fui al curso de repostería y fue un éxito. En total llevo 500 gallitas vendidas en cuatro días. Oh, my God. Muy bien. Pues un saludote. Qué padre que ya estés dándolo todo con las ventas. Déjenme marcar. Nada más hay unas estrellitas. Estrellitas. Está ahí más o menos igualas. Déjenme voy un poquito para acá. Nada más para... Pero aquí Paola nos envió una rosita. Ay, gracias, Paola. Ay, disculpa. Por acá Pastor Tommy dice, saludos, Dani, tarde, pero seguro. Ay, pues mira, lo bueno es que están, chicos. Vamos a hacer... Vamos a hacer por ahí como... Undulladito así, nada más. Ahí va. Y de aquí vamos a bajar, ¿sale? Por acá Lili Hernández dice, ¿Cómo puedo recibir los cursos de decoración? Soy de Guatemala. Bendiciones. Lili, este, chéquense por aquí. Les voy a poner los datos para que lo vean. Y, este, puedan estar al pendiente, ¿sale? Entonces... Por aquí Lore Rico pregunta, ¿cuánto cuesta la clase? Quiere empezar. Ay, Lore, pues miren, los cursos en línea está el mes en 2.125. Por, este, lo que viene siendo como su mensualidad. Y lo que quiero hacer es como la parte del trajecito. No sé si se vea como tal. Bueno, si no se venimos. Que no podemos hacer mucho. Por aquí dice, Ángeles, hola, una pregunta. ¿Por dónde podemos ver sus cursos? En Secu... Eh, ya ando igual. Secu que me... Chicos. Pero, pían informes, Ángeles, acá en los teléfonos que están acá, ¿sale? Por aquí, sí, sí, también envíen a Rosita. Ay, gracias, chicos, por todo lo que nos envían. Les agradecemos mucho. Aquí hice una conchita invertida. Sí, para acá vamos a hacer así como... Igual a... Para que te dices, Blinkboy. Hola, yo te conozco de particular con Sentir. Ay, gracias, Blinkboy. Sofi dice, sí, somos de Veracruz, bodas de plata, gracias, chef, mi consentir. Ay. No, pues sí te creemos, porque estás aquí en la transmisión en tu aniversario. Ah. Ya, eso sí dice mucho. Sí. No, la verdad, esperemos la haya pasado bien también. Esperemos que estén disfrutando de este live para ustedes. Hoy se los dedicamos en su aniversario. Hay que mandar, con ganas de mandarles el pastel ese. Yo creo que quiero hacer este, pero se los voy a hacer al final. Por acá, Lupita, por tanto. Ni señores, ya queda. Ni señores, sí, buen gusto. Ay, un saludo de este hermosillo. Ay, qué gusto que nos sigan. Oigan, qué padre que de YouTube la comunidad también se está viniendo acá para los lives. Nos da mucho gusto que también se vengan para acá y que también estén disfrutando con nosotros los en vivo. Miren, lo padre de los en vivos, y es algo que siempre digo, es que vamos checando las dudas. O sea, si, por ejemplo, ustedes tienen dudas de algo, de lo que van viendo en los videos, aquí se las podemos responder. Entonces, gracias a esa comunidad tan linda. Voy a poner diamantina. Te lo voy a poner acá, Lupita. Sí. Ponemos diamantina comestible. Ana de Rocha pregunta si dan diploma del curso. Sí, chicos, lo padrísimo es que se dan un diploma por medio de la CEP cuando acaban su diplomado y también en las clases de un día les ponen las horas que complementan. Por ejemplo, en los diplomados que son de cinco meses, pues si son tus 100 horas, 80 horas, depende del diplomado. Y en el diplomado que es de un día, también se les pone ahí por si fueron cinco horas o 20 horas, depende de las clases que tomen. Ahora sí, voy a cerrar este. Voy a ir para allá, para no entuscarlos a ustedes, porque si no lo voy a... Y ahora sí, con mi Aniglip, chicos, vamos a llenar de brillitos. No es más acá. Por aquí, Kelia pregunta que sí, no es de las clases virtuales. Este, sí, Kelia, estamos ahí por medio de nuestra escuela en línea que se llama FQMX. Por acá ahí me dice, hola, ¿cómo dicen que llama la serie? Pasteleros contra el tiempo en Netflix, chicos. Ahí me van a encontrar. La serie del año. La serie del año. De hecho, sí, ¿eh? Porque duró mucho tiempo ahí en el número uno. Ahí estamos. Voy a poner un poquito menos ahí. Ah, nada, Rocha. Dice, yo seguí la serie. Usted y su compañero hicieron buenos pasteles y rellenos muy únicos. Ay, sí, hicimos de Jamaica, de horchata, de... No, 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 no. Todo. A ver, ¿dónde está? Bueno, aquí pregunta. Dejé, ¿cómo se llama con lo que aplica los brillitos? Ah, chicos, es nuestro Danilis. Que... Ah, mira, ya está ya. Ay, válgame. Este... Que ya, ya casi, ya casi, ahora sí ya va a estar lo de la página del niño. Entonces, ya estando ahí, les aviso para los envíos que hacemos. Es nuestro aerógrafo manual, ¿sale? Por aquí se pregunta, ¿no tuena la brillantina? Es que la que yo uso, tuena la práctica. Ah, depende de la calidad de diamantina que uses, pero chécate una que esté finita, porque si está muy gruesa, sí se siente como arena. Sí ubico esa textura. Entonces, déjeme, voy para acá. De hecho, justo la otra vez hicimos, ¿verdad, Geni? ¿Te acuerdas que te dije? Ay, a mí no me gusta. Porque luego se siente arenoso, pero no, ¿eh? No, depende de la... Bueno, a mí se siente en realidad. Sí, esta no, pero hay unas que... Esta que estoy usando es de Hugo Fernández. Mi direz, Álvaro, se me encantan sus videos y abrazos en vivo. Ay, qué bueno. No, y los en vivo, papá, es que también se quedan grabados, ¿eh? Luego nos pasa que nos en vivo... Vemos comentarios después de que la gente piensa que estamos en vivo, pero no, chicos, los en vivo son los lunes, por si nos están viendo en YouTube, en miércoles, en el futuro. Por aquí Jessy dice, gracias por ser mi motivación para practicar pastelería. Saludos desde Sanora, Michoacán. Ay, un saludote, Jessy, qué padre que me dices eso. La idea es que lo disfruten tanto como acá estamos. Pues me dice, Aria, que se les puede mandar un saludo. Aria, te mando muchos, muchos saludos brillositos ahora porque andamos con todo en el... El brillo mejor. Por acaso, si dice, con sus bonitas intenciones, yo no quepo de tanta felicidad. Muchas gracias. Ay, no, felicidades, que la pasan súper, súper bien. Ahí quedó más o menos, ahí para hacerle este. Algo que no hice, que siempre les digo, es que pongamos un papel para reciclar su diamantina, pero ahorita no lo hice, pero ustedes háganlo, háganlo en casa. Ahí está, ya quedó aquí. Este lo voy a retirar tantito, vean. Uy, qué bonito. Por aquí dice, Rín, Michelle y su compañera ve en Pasteleros Contra el Tiempo. Ah, ella es Ana Lau. Entonces, Ana Laura está en Cupcake, en Cupcake Art. Allá la encuentran en Guadalajara. Oigan, este pastel, este pastel, si está bien reciclar. Déjenme traigo una vasosita, nada más para dejarlo. Pero está bien, vamos bien. Déjenme, le pongo acá. Nazque, ahorita voy a checar una diamantinita, color café. Sí, chicos, a ellos la encuentran como Ana Laura de Cupcake Art. Entonces, chequense ahí en su perfil. Sí, eh, a ellos nos han funcionado bastante. Un saludote, Hugo Fernández también. Que es buenísimo, chequense en lo que vende y todo, les va a encantar. Y nosotros aquí en Torreón tenemos de venta en Prodora Gastronómica, ¿sale? Chelsea, pues aquí bienvenida. Tenemos live todos los lunes, tenemos videos en YouTube, donde les enseño muchas cosas. Pero si se lo quieren llevar a la manera profesional, ya saben que están mis diplomados de Secuk, en Secuk MX, donde pueden aprender desde cero, ¿sale? A ver, déjenme. Ahora sí vamos a cortar. Les digo que esta mujer está recicladito con los pasteles, ya tiene el tiempecito. Pero, este, tengamos. Confiemos en el proceso. Con mayor buena energía. La vuelta ya dice que se segura va a formar con sus pasteles. Vamos a hacer el trajecito, que es la parte de abajo. Y este, que es el sombrero. Vamos a hacer la forma del sombrero de Timothy. ¿No es Timothy o Timothy, gente? Según yo le dicen Timothy, pero yo no sabía decir esto. Mi nombre es Timothy. Timothy, ok, Timothy. Tomás. Tomás en México. No, se cree. Vamos a ver. Y aquí, ¿sí? El chiste es que vamos a hacer como un cono, ¿no? Bueno, aquí pregunta Mari que si tiene recetas de alfajores. Fíjate que de alfajores no tenemos nada. Es que esas las planeamos, pero para San Valentín. Pregunta a Ashlyn que si el brillo no hace daño. No, pero chécate que sea grado alimenticio, Ashlyn. Porque si no, sí puede ser diamantina, diamantina. Entonces, hay unas que son grado alimenticio que son elaboradas a base de grenetina. Y otras que están elaboradas a base de plástico. Si te llegas a consumir ese plástico, no te pasa nada. Así como las comes las desechas. Pero, pues, no te aporta ningún nutriente ni nada, ¿no? Por así decir. Pregunta a Mari que si espolvoreaste brillantina sola. Sí, solita, solita. Solita y acuérdense que al revés lo que viene siendo el aerógrafo manual. Pregunta a Chamaquita que si tiene recetas de cupcakes de zanahoria. Sí, bueno, tenemos el pastel de zanahoria, tal cual te va a servir para el cupcake. Están buenísimas. No, 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 sino de un batido de cuatro o diez. Ah, sí, es cierto, mi gente, de acuerdo. Sí, pero usted se va a hacer una de las de la vida. Sí, 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 sí. De hecho, oigan, díganos si ya quieren ver decoraciones navideñas. Aquí estamos haciendo la técnica de montaje. Ojo con eso, entonces es bien importante para que ustedes, pues, si tengan el cómo monta. Y aquí por aquí Dolinda dice una pregunta. ¿Tienes recetas de brazo navideño? ¡Ay, justo! Acabamos de sacar el viernes pasado. Te va a encantar porque esa receta, de verdad, chicos, que con todo mi corazón se las regalo porque está buenísima. Y los tips que les pasamos ahí están muy, muy buenos. Así que vela a ver. ¿Cómo se llama? Dolinda. Dolinda. Correle y ve y suscríbete a nuestro canal. Ah, Decorando Pasteles en YouTube. Ahí velo, velo, te va a encantar. Un saludote, Diana. Para que lo pare, dices, acabo de ver en el próximo. Ay, gracias, chicos. Sí, vean la temporada porque tengo que ver segunda temporada, entonces ya vean la primera. Ana de Rojo pregunta qué medida de monta este segundo pastel. Este segundo pastel es de catorce centímetros. Marcela lo ha hecho más saludos desde Costa Rica. Un saludote a Marcela de Costa Rica. ¿Cómo lo ves, Marcela Dino? Yo hice mi primer compra proveedora gastronómica y me encantó. Ay, qué bueno que fuiste por allá proveedora. Este es una tienda que se hizo con mucho cariño y que espero la vayan a disfrutar. Y ahora sí. Y en esta pregunta, una pregunta. Yo puse unas piezas de papel y azúcar en el fondant y a la hora de ponerlas se deslizaba. Ah, hay que poner en la parte de atrás chocolate blanco o este chocolate blanco lo vas a secar y las pegas. De esa manera se sostiene porque si no siempre se va a resbalar. Y si no, hacerlas de chocoplastilina mejor. Ahora sí. A ver, si es fondant para, sin chantilly, o sea, hay una receta que tengo en mi canal de decorando pasteles que es forrado con borde perfecto donde les enseñé una ganache. Velo a ver ahí porque te va a gustar bastante. Con este es con la que te queda perfecto. Ahora sí. Y con mi duya 1A vamos a ponerme tu incito. Es que estoy acostumbrada con la 789, pero esta es la que tenemos. Vamos a hacer esto. Y vamos a ir así. Por acá Lupita dice ojalá y si hagan ese video de los favores. Quiero aprender a hacerla. El pan que está cortando ya está rellenado. Ah, ya, nuestros panes están ya rellenados. Este, lo acabo de cortar. Y, este, pueden ser con humedad ligera. Y nosotros los dejamos congelar un poco, ¿sí? O sea, sí, que estén semi-congelados. Lupita, confirme que si hay pasteles de zanahoria en YouTube y que así hagamos diseños de Navidad. Ay, gracias. Juanis, por favor, pasteles navideños. Pero, ¿qué quieren chicos que se hagan? ¿Que un árbol, que una flor, que una nieve? No somos alegrinos. ¿Qué quieren? Propongan, propongan. Yo les pregunto que si la plata tiene que estar en el congelador y al sacarlo para poderles darle así. Sí, es que nosotros dejamos congelar, por ejemplo, una semana a otra. Y se descongelan rápido. O sea, realmente es muy rápido este sistema. Marta dice saludos desde Chile. Mira, aquí dice Angie que una campana. ¿Qué te parece? Campana. Campana de Belén. Laura dice saludos desde Ciudad Juárez. Me encantan sus recetas y pasteleros. Ay, gracias. Pues, espero que este les sirva mucho para sus montajes. Generalmente le pongo otra basecita aquí en la parte de abajo. Hoy no lo voy a hacer por rápido, pero ustedes lo pueden poner. Entonces. La Sherry dice saludos desde Milano, Italia. Muy Sherry, muy Sherry. Aprendo, Sherry nomás. Saludos hasta Italia. Qué padre que nos ven hasta allá. Nos da mucha felicidad llegar hasta aquellos lugares. Esperemos llegar en vivo en directo. ¿Con qué es el pastel? ¿Con qué? Ah, con agua, la crema y el pastel en sí con un jarabe a base de azúcar, que de hecho en YouTube tengo el video de mis jarabes. Está buenísimo también. Y aquí. Aquí le estoy dando forma como lo que es del... Alisando, siguiendo la forma del sombrerero. Ahí estamos. Como una macetita, ¿sale? Por aquí dice Andrés, ¿cómo puedo empezar mi carrera con el pastelero? Sandra, nuestros diplomados. Checa nuestros diplomados en línea. Estoy segura que te van a encantar y te van a super servir. Y ya si te encanta, te encanta, pues ya te equivocas y métete a la carrera y todo. Es Andrés. Andrés. Es que es Sandra. Ah, es de ni Sandra. Perdón, Andrés, Andrés. Te va a encantar. Es para todo mundo, los diplomados. Y chécate ahí, porque yo te recomendaría. Si estás empezando, métete a Chef Pastelero, primero que nada. ¿Para qué dices, Sarai? Hola, Dani. Soy súper fan. Ojalá algún día pueda ir a un taller contigo. Ay, Sarai, gracias. Ya esperamos este semestre si empezar a sacar Masterclass. Fíjate que no hemos sacado porque no he tenido en sí mucho tiempo, Sarai. De hecho, este año se me fue demasiado rápido. He hecho diferentes presentaciones. Por ejemplo, hemos estado en Exposito. Pero seguro, si vas a Mexipan el otro año, por ahí los veo. Por aquí también dices muchas tentaciones. ¿Qué diferencia hay en el chocolate chocoplastilina y en el fondant? Mucha, porque la chocoplastilina está hecha a base de chocolate. Y el fondant a base de azúcar glas. Por aquí Nick Laster, acá me dio una rata. Nick, un saludote. Gracias por los regalitos que nos mandan, muchachos. Teresa, pregunta que tú le estás usando. Ajá. Estas técnicas, Teresa, las pueden usar en Buttercream o Chantilly. Nosotros estamos usando Chantilly. Y la verdad es que usamos la crema de Chantilly porque se nos hace mucho más práctico. Y lo uso porque generalmente la gente le tiene miedo a trabajar lo que es la crema en pasteles de montaje. Y pasteles en 3D. Entonces, aquí yo les he mostrado mucho en mis en vivos que pueden hacer sus 3D y sus montajes con crema de Chantilly. Entonces, creo que por eso nos hemos hecho también muy populares, ¿verdad? No sé, cientos, cientos. Ustedes digan. Por aquí Sara Flores dice, pregunta. Se le fue, se le fue. ¿Hago cupcakes y siempre se me derraman o les falta cantidad de mezcla? ¿Cuánta cantidad llega? Este, ok, varía el tamaño de tu cupcake porque hay cupcakes del mini o el número 4, hay del 72, hay del 73 y está el 75 del tamaño del muffin, ¿no? Que es más grande. Entonces, varía. Yo lo manejo, nosotros lo manejamos con boleras. Este, la bolera, por ejemplo, que viene siendo la, para el medianito que para mí es el 72, es el estándar. Eh, podrías manejar lo que son 3 cucharadas de 15 mililitros, ¿sí? Para que más o menos midas de acuerdo a la bolera, porque las boleras cambian de acuerdo a la marca y todo. Bolera o scoop, yo le digo. Pero para mí la medida son 3 cucharadas de 15 mililitros para el número 72. O sea, estoy hablando de 45 mililitros de mezcla, ¿verdad? Para que la tengan más exacta. Para que Arrula dice, disculpa, ¿cuánto tiempo puede durar un pan congelado? Hasta 6 meses, pero nosotros no los dejamos más de un mes. Por aquí Mari pregunta que por qué se le corta el betún. Mari, el betún te puede cortar por muchas causas, ¿no? Sobrebatidos y todo. Mi consejo es que cuando haces betúnes a bases de grasa como mantequilla o manteca o así, es que sobrebatir lo que quieras en grasa, o sea, tu mantequilla y todo. Pero ya cuando te pases a la parte de, ¿cómo se llama? De agregar el azúcar glass, ahí ya no. Ahí tus batidos son de 10 segundos o así, muy ligeritos. Por aquí, Carrol dice, hola, buen día, te estaba buscando y te encontré. ¿Cómo sustituyó la margarita por el aceite? La margarita. Son flores muy buenas. La margarina por el aceite, por cada media taza de aceite es igual a 100 gramos de margarina o mantequilla. Y viceversa, ¿sale? Ahí estamos. Entonces ahí quedó, ¿cómo lo ven? Ah, dime, dime. Vamos a cortar un poquito la vasita, no la vamos a cortar, pero la voy a marcar. De aquí, marcamos para retirar. Así que como es crema. Entonces, acuérdense que estos mismos consejos es con bottle cream, merengue italiano. Por aquí, Sweet Temptations. No, mira, lo mismo que el otro pan. Dice la chocoplastilina, es lo mismo que el rumpas. No sé, rumpa. Ajá, la chocoplastilina no es lo mismo que el gompas. El gompas también está elaborado a base de azúcar glas, entonces sí es diferente mucho. A ver, ya Karine, te vas a llamar para realizar el pastel una vez, en vez de en vez de una vez se lo voy a ir quitando a realizar. ¿Qué puedo hacer para hacer un pastel? Práctica, práctica y mucha práctica. Sinceramente, es eso, ¿eh? Por aquí dice café, café, café dulce, que lo ves. Entonces, estoy bien con la cantidad que pongo, entre 45 y 50 gramos en una vez de capacidad. Ajá, 45, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, está bien. Hola, Karola. ¿Y si hay un jarabe rico sabor seré de esa para pan de chocolate? Pues puedes hacer tu jarabe base de azúcar, que les digo que vayan a ver mis jarabes ahí en el canal de YouTube. Ay, perdón, es que ando viendo aquí. Le pondré el cobrizo, por Dios. Sí, la diamante. Está todo diamantado. El cobrizo. No va, sí, así. Bueno, ahí vamos a poner. Este, sí, chicos. Ahorita me dijeron otra cosa que les dicen. Ah, me dicen de los alisados y todos, chicos, es práctica. O sea, no les podría decir yo de que es otra cosa. No, no, no. Ni me gusta decirles de otra cosa. Miren, aquí tengo dos diamantinas. Déjenme, pongo variadito. Café no tengo, entonces, miren, tengo esta que se ve medio oscura, ¿no? Por aquí dice Raquel, ¿algún tip para que le dieran más la chantilly en tiempo de calor? Este, tip, tip, tip. No, nada más. Ah, bueno, sí, que donde trabajes tengas un mini split. Eso sí tiene que ser. No, lo voy a pasar con este, con el, lo vi por acá. El palito, con este lo voy a pasar. Por aquí dice César Uriel, pregunta, ¿el pastel de zanahoria también se puede congelar? El pastel de zanahoria sí también se puede congelar. También todos los pasteles, ¿sale? Miren, voy a cambiar este, y ahora sí, este igual. Vamos a poner diamantina. Y vamos a ponerle un poquito. Es que creía que se ve así. Sí, de verdad se ve. O la base brilló. No, aquí todos los brillos. Aquí como campanita. Saludos desde Cuernavaca. Un saludote hasta Cuernavaca, Morelos. Por aquí pregunta Rini, ¿cómo fue que entraste a Pastel, a Pasteleros Contra el Viento? Ah, chicos, tuve la oportunidad que se comunicaron con nosotros. Entonces, yo creo que dieron por las redes. Y cuando uno es bueno. Argelinos de chaporras, Argel. Pero pues sí, la verdad es que ya, este, a lo mejor ya ubicaban el perfil o algo, ¿no? Yo creo. Pero sí, sí. Pero aquí dice, café dulce, que lo ves. Sí, sí, en la visada es práctica. Y aquí sabes cómo se queda el working. Ajá, exacto. Este, no, más bien como que le da mucho calor, ¿no? Le estás dando mucho calor. Bien, va a ser su solapita, que va en la parte de abajo. Esta va a ser cafecita. Y también pueden poner mantequita y diamantina, pero ya andamos sobre el tiempo, ¿sí? Entonces, primero que nada, me voy a llevar este. Que ya está. Y ahora sí me voy a ir con montajes. Pero eso va bien, papi. Y a todo era de, córrele, córrele. Dice que eso, sí, como que íbamos bien, íbamos bien, pero sí. Pero no se crean, ya en vivo y todo, no, sí está cañando. Mucha gente piensa que los tiempos no son reales, pero no se son reales, chicos. Por aquí, ahora dice, pregunta, ¿en nata se coloca directamente el polvo nacarado? No sé. En nata como crema, yo creo que. Sí, 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 pero hay que combinarlo con vodka. Ese no va directo, va con vodka. Hay que hacer una combinación. Luego otro día se los enseño. ¿Para qué dice, Pati? ¿Los pasteles con cobertura de mantequilla se tienen a derretir? Depende la receta y, pues, que nunca estén directos al sol, ¿no? Chécate porque tengo unas muy buenas recetas. Ahí les estoy haciendo mucha promoción de mi canal de YouTube, chicos, pero sí. Y si no, miren, métanse al diplomado de Wilton, que es Decoración de Pasteles Internacional. Con diplomado también por SECUC. Y les va a encantar. Está padrísimo. Ese, chequen los informes. Oigan, los que limpio, miren, aprovechen ahí. Y pidan descuento. Digan, Dani, voy a pedir descuento. Así que pidan por ahí descuento. Ahorita voy y le digo, Alan, porque si no se me va a enfartar. Pero para toda nuestra comunidad que estamos conectando a Lunes, les vamos a dar descuento. Sí, se inscriben a los diplomados de SECUC, ¿sale? Pero solo ahorita, en lunes. Solo en lunes, solo en lunes. Por aquí dice Pereira. Por Dios, yo tengo ese atomizador y no lo sé usar. Pues no, lo tienes que usar porque te va a encantar. Lupita, ¿y se pasa las recetas de cuantos de zanahoria, porfa? Que ya lo he intentado dos veces y no me sale. Lupita, pero tienes que ir, te la paso con mucho cariño, pero tienes que ir a nuestro canal de YouTube. Porque ahí es donde está el hospital. También aquí dice, hola, acabo de entrar, ¿cómo te gustó en YouTube? Nos encuentran como decorando pasteles, chicos. O sea, todos los nuevos, vayan corriendo, hay video los viernes, los domingos, los miércoles. O sea, de verdad que sí. Y ahí les decimos más o menos en cuanto a cada producto. Pero si César, Turín pregunta que sí se hace en WhatsApp. Sí, sí sigue. Hola, acá es Cintia Rodolfo. Dice, hola, soy Cintia de Apodáfrica. Por acá en Nuevo León y se le conoce así locamente porque siempre hay vacas, puerquitos, cargas en los parques municipales. Les mando muchos saludos y me encantan cómo quedan los billitos, pero siempre termina toda mi cocina y yo compito. Ya sé, sí, no te creas, yo también. Qué bueno que ya nos explicaste la cosa, que teníamos una duda, la verdad. Bueno, miren, este va a ser la solapita, la hizo Sofía antes, es fondant con semestre. No hubiéramos querido dejar secar desde hace unos días, pero pues, o el día de hoy dijimos vamos a hacer esto. Entonces, déjenme checar por enfrente para ponerla. Le hice, nos encanta hacerlo así. Miren, ojo, tiene que tener el agujerito. Si se fijan, este tiene un agujerito aquí. Miren, déjenme enseñarlo, ¿cierto? Acuérdense que esto ya tiene agujerito, ¿eh? Miren. Agujerito va así, ya estamos ahí. ¿Sí? Sí. Y ahora sí, va su lapita. Para que sea como su... Ya se parece en pastel vaquero. Sí. A ver si aguanta, ni modo, chicos. Si no se hace lo que se pueda. Y ahora va el siguiente, que sería, pueden poner un popote o un tío. Por aquí dice, hola, muchos saludos. Mencionó el precio de las clases, pero ¿es en peso mexicano? Es en, este, pesos mexicanos, sí. O sea, en dólares vendrían siendo, este, menos de 100 dólares, no creo. Ahorita les hago la conversión. Quedan 2,125. ¿O estoy mal? Antes 50 dólares eran mil pesos. Ahorita creo que ahí es un poquito menos, como 40. A ver, alguien ayúdenos a hacer la conversión. Oigan, ahí va. Ahora sí, palito. ¿Sí? Ah, como voy para acá. Déjate a vos. Él va a decir, gracias por todos sus tips y recetas que nos da saludos desde Bolivia. Déjame, te digo algo. Ay, gracias, en saludos desde Bolivia. Chéquense. A ver, aquí pregunta Pati, que si no se va a desfondar sobre la crema. Preferimos sí trabajar lo que viene siendo chocoplastilina, este, o ponerle un poquito de chocolate en la parte de abajo. De hecho, hace rato les dije, ahorita por cuestiones de tiempo no lo estoy haciendo, pero ustedes sí, sí de preferencia hagan. Me dice Pati que de verdad es muy económico. Sí, ¿qué? Sí, sí, la verdad es que está económico y dura cinco meses y está perfecto. Y aparte se les entrega su diploma al final por la CEP, ¿sale? Entonces, chéquense, porque es para que todo el mundo pueda aprender, chicos. Es para que todo el mundo pueda aprender. Entonces, ahí va. Ya tenemos, vamos, ajá, siguiente paso para el montaje, para el segundo piso. Vamos a poner nuestro pilar de madera que pusimos con floraté. Le ponemos punta, lo atravesamos. Atravesamos. Ok. Espatulita. Y ahora sí vamos a hacer paso de la muerte pastelero, chicos. Nos vamos sosteniéndolo así y de aquí con la espátula. Más o menos vamos a centrar. A ver, a ver, a ver dónde va el palito. Creo que... Por eso me gusta trabajar los semicongelados, ¿eh? Déjenme que atraviese bien el palito. A ver, por ahí sí, no, ahorita lo centramos. Ahí va. ¿Ya quedó? Y retiramos. ¡Uy! Ahí va. Ahí está. Déjenme ver si lo centro. Ahí quedó. ¡Eh! Muy bien. Ahí va. Esto lo hacemos y utilizo base de doble listón, chicos, para... El palito, al principio, midanlo, ¿eh? Eso es muy importante. Pero utilizo base de doble listón para que pueda atravesar. Exacto. ¿Sale? Entonces, para ahí déjenme ver cómo quedó, porque no estoy viendo cómo quedó. Pero que dice Ana, qué hermoso pastel. Ay, gracias, Ana. Le faltan todos los detalles, ¿sale? Pero gracias, Ana. Sí, sí, ahí va. Y nos falta un martillito, pero bueno, si notemos el martillito con un rodillo. Por acá, aquí, si es de Venezuela, me encanta todo lo que enseño. A ver, si voy a hacer. Muchas gracias. Un saludote, gracias. Saludos a Venezuela. ¿Ok? Con un martillo o un rodillo, vamos a presionar. Hasta que sientas que atraviese. Esto lo hago, chicos, para que cuando transporten, si no tienen base de doble listón como esta, ustedes pueden conseguir lo que son pegar dos bases y las pegan con un poquito de silicón o algo para que atraviese el palito y tenga esa firmeza su pastel. Pero pues ya con esto está bien firme. Teresa pregunta si los decueras en mi congelado. Sí. Eso ayuda muchísimo, ¿eh? Teresa. Es lo más firme que vivir después. Sí. Ahí va. Ahora sí quedó, chicos. Y nos falta ponerle ahora sí todos los detalles que pueden poner. Dulces. Pueden poner así. Ahora, yo dejé el palito más arriba porque a mí me gusta hacer esto, chicos, para que cuando yo transporte mi pastel no va a estar con el Jesús en la boca. Entonces, yo lo que hago es que agarro esto así y así, y así me voy. Cuando son pasteles con chantilly, sí, sobre todo porque esto me ayuda mucho. Y siempre tengan en cuenta que la base debe de quedar con centímetros afuera. A ver, se lo repito por acá. Siempre dejo este pofotito por afuera. Bueno, más bien el palito más. Ajá. Siempre dejo este palito también un poquito que quede por afuera para poder cargar mi pastel y transportarlo sin ningún problema. O si va en el carro, poderlo agarrar porque es pastel de chantilly. Ajá. Otro tip. Ajá. Y otro tip muy importante es que su base mínimo si pueda tener unos cuatro deditos de cada lado. ¿Para qué? Para que cuando yo cargue o mueva mi pastel pueda manipularlo con facilidad. Por aquí puede, aquí dice, Luisiana, puede poner el bolillo en la orilla para que haga el doble de abajo. El bolillo. Ah, sí, de hecho nosotros estuvimos secando, ya no les dije. Pero se estuvieron secando así, alguna que así. Nada más que aquí como es chantilly no puedo hacerlo, ¿verdad? Pero se estuvo secando así. Pero sí, buen tip, buen tip. Por acá Angie, pregúntale Rico, el turo es todo. Chantilly Angie, este es chantilly Angie. Usted no lo cree, chantilly Angie. Pregunta Ross, ¿qué es que si luego el palillo se corta? Ahí que... El palillo este, en el caso de si quieren cortarlo pueden hacerlo, pero yo no recomiendo para que cuando lo transporten estén a gusto y pongan al final decoraciones o algo opcional. Si no, háganlo más chico y que quede adentro, ¿sí? Pero aquí pregunta Nancy, ¿que si el pan es seco o no? El pan es, este, humedito, ligero, ligera humedad. Como son pasteles con montaje, yo recomiendo ligera humedad. Este tipo de moño, chicos, pues puede ir abajo y lo que son sus botones, porque lleva como tres botoncitos. Pero ahorita vamos a ver bien el vestuario porque lo queremos poner en dorado, ¿sale? Entonces, chicos, si quieren ver el final del pastel, ahí nos vamos a ver en TikTok. Aquí lo que les queríamos mostrar, miren, esas son decoraciones que pueden ser con chocoplastilina. Acuérdense que si lo van a pegar a chantilly, que les dije, péguenle el chocolatito y lo pegan. Y este, este tipo de decoraciones, siempre o chocoplastilina o con otro chocolate para que se adhiera a la chantilly, en el caso de ser chantilly. Y bueno, chicos, yo lo que quería que vieran eran los montajes. Espero de todo corazón no se haya servido mucho. Va dedicado para el 25 aniversario, que lo festejen, que la pasen muy bien. Y este, y háganlo, háganlo. Acuérdense que lleva base de MDF aquí en medio. Si quieren saber cómo se hace el paso a paso, recuerden ir a nuestro canal de YouTube, Decorando Pasteles. El miércoles va a estar para que se den bien cómo debe ser un montaje. Opcional, si le quieren poner ustedes una basecita a este pastelito, pero yo no le vería caso porque ya trae su MDF, ¿sí? Entonces, bueno, chicos, pues de verdad que muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. Y sí les recomiendo que le pongan base si su pastel está muy suave, pero yo no tengo semicongelado, entonces eso ayuda bastante. Pues si su pastel está muy suave, sí, sí pongan. Este, y pues bueno, chicos, a todos les mando muchos saludos azucarados. Mil gracias por estar presentes. Recuerden que tenemos nuestros diplomados en NDS Cook. Y hoy, si escriben hoy, digan que Dani dijo que vea descuento. Ahorita voy a ir corriendo a decirle a Alan para que sí les dé descuento a todos los que hayan estado presentes en el live y en el TikTok. Entonces, chéquenlo para que puedan inscribirse a C Cook. Aquí les paso los datos para que estén ahí al pendiente y puedan pedir información, que es el 8713-08-8326, que es el número de WhatsApp. Ahí se los repito, 8713-08-8326. O está otro teléfono que es de informe, que es 8716-06-7796, ¿sale? Entonces, cualquiera de esos teléfonos para que les den informe. Chicos, díganme si les sirvió esto de los montajes. Espero les haya funcionado mucho. Esto ayudó bastante para que tu pastel quede firme y que tenga un montaje en serio, real. Y pues bueno, nada más puse tres popotitos porque es un pastel sencillo y tiene esta base que está chiquita. Entonces, es un triángulo lo que yo hice. Pero si fuera a tener un pastel más grande, obviamente lleva más popotitos. Tengan en cuenta eso, ¿sí? Y pues bueno, chicos, espero les haya servido. Queda grabado nuestro canal de YouTube Decorando Pasteles. Nos vemos con el chef Daniel Sam. Y gracias, gracias, gracias a todos que se conectaron, a todos que nos dieron regalitos. A todos les mando muchos saludos azucarados. Bye, nos vemos.